Algo calientito como la lumbre se llama el abandonado y esto suena para que todo el mundo la siga pasando chévere Bailando caliente ingeniero, suéltela bonito, vámonos Hice una búsqueda y aquí se me dejó y yo no sé por qué Un día no me abandono, será por matar el amor Me encantaron pues, yo no sé que fallé, mi gorrita ya me dejó ¿Quién es tuyo, Pedro? ¿Qué pasa? Hice una búsqueda y aquí se me dejó Y yo no sé por qué, un día me abandono, será por matar el amor Me encantaron pues, yo no sé que fallé, mi gorrita ya me dejó Y abandonado me fui En una pieza de pueblo Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Dice Pedro y su tormenta La grande fue mi sorpresa Bailando encontré a mi gordita Y me hace llorar, llorar, llorar No le dedica al cantinero Sirve la cerveza Y me hace llorar, llorar, llorar Al segundo de mi hermano Vaya Mi error, mi error No llevo en la baile No la tenía En su casa de la naturaleza Y llorar el amor Hay que darle divertido Hay que ir a bailar No le dedica al cantinero Y me hace llorar, 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 llorar Y me hace llorar, 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 llorar Y me hace llorar, 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 llorar Andale que lleno Qué sabor, qué sabor Que se vea rico Este es el libro Y que quiero Este es el libro No te vengues Ay, ay, ay Yo la quería En su casa nada más Y quiere durar amor Hay que darle divertido Hay que volver a bailar Cuando remozamos los ojos Ay, 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 ay 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 Queremos invitarlos para que sigan disfrutando Échale